Milone, que es representante de socios de River y aparte es vicepresidente de la agrupación Mono Burgos. Un poco vamos a estar charlando porque hubo un evento más que importante y bueno, queremos un poco que nos cuente qué sucedió. En la costa atlántica, ¿verdad? Exacto, en Mar del Plata, la feliz, aparte feriado largo, imagino lo que debe ser Mar del Plata en este momento. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en el piso, acá muy bien en Mar del Plata. Bueno, me alegro, me imagino con mucho frío. Sí, sí, bueno, mirá, ¿sabés qué? No, no, ayer y hoy no hizo tanto frío, sí la semana pasada. Acá yo siempre digo que hace unos 4 o 5 grados menos que hay en Buenos Aires, pero bueno, hoy bastante llevadero el día. Espectacular. No está dando frío. Bueno, qué lindo, entonces ahora ya empieza a estar un poco más tranquilo la gente porque se está volviendo a sus lugares, ¿no? Para laburar, pero bueno, Diego, el motivo de la llamada es porque, bueno, estuvimos viendo que la agrupación Mono Burgos cumplió años y hubo un gran evento que se realizó el fin de semanas. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue y qué sensaciones dejó? Sí, sí, así como bien decís, cumplimos 8 años, 8 años de vida y bueno, sí, en esta oportunidad lo convocamos al Beto Alonso y al Burrito Ortega, los últimos, creo yo, los dos mejores jugadores que tuvimos los últimos 30, 40 años y imagínate tenerlos a los dos mejores, número 10, los últimos por lo menos 40 años acá con nosotros en Mar del Plata nada, felices, felices, sobre todo la gente, ¿no? que concurrió, porque uno capaz que estaba un poquito más acostumbrado a verlos en el club más seguido pero verlos juntos, al Beto y al Burrito, la verdad fue algo único, extraordinario. Me imagino, aparte fue muchas personas, por lo que vi en foto fue una fiesta bastante grande. Sí, sí, gracias a Dios, fue mucha gente, copamos el lugar, que entran casi 400 personas. ¡Wow! Era capaz para hacerlo en algún lugar quizá más grande, porque bueno, si bien en nuestras fiestas, en nuestras cenas y demás, siempre convocamos gente, imagínate que te visitan el Beto Alonso y el Burrito Ortega, y convocás mucho más fácil para vender, lo que es el tema de tarjetas, entradas y demás. Así que sí, capacidad colmada, casi 400 personas, la verdad un éxito total. Creo que estuvo también, buenas noches, ¿cómo te va? Pablo Iglesias te habla. Ahora, creo que estuvo también el presidente de River Federal, puede ser Alir Rabone por ahí, ¿no? ¿Qué hace Pablo Iglesias? Sí, sí, nos vino de visita también a Alir Rabone, el presidente de River Federal. Es la primera vez que por ahí hemos tenido algunas reuniones personales, mucho contacto por teléfono, me lo cruzo mucho en la asamblea o en la confitería de los días del partido y demás, y esa vez se vino, se vino de ahí de Capital directamente para compartir con nosotros la escena. Así que contento, contento. Si lo presente también el dirigente Fabio Azad, hoy creo que está integrando la última agrupación que se ha oficializado en el club. Así que nada, la verdad que contentos. Vi también que estuvo mucho famoso, estuvo Pablo Lunati, creo que también estuvo Hernán Díaz. O sea, fue una fiesta del hincha de River. Y queremos comentarle a la gente que nos está viendo y a su vez escuchando por la M1220, que la agrupación Monoburgo es una agrupación de muchas personas. Tengamos en cuenta que Mar del Plata es muy copera, es muy hincha de River en sí. Así que también es lindo que el hincha de River pueda disfrutar, en este caso en Mar del Plata, porque me imagino que la agrupación, cuando River juega de local, viajan en micro. Me imagino que deben ser un montón de personas que suelen viajar para el Monumental. Y mira, la verdad, acá en Mar del Plata no saben la cantidad de socios, cuando hablo de socios activos, no es un buen River, la cantidad de socios que hay acá en Mar del Plata. La verdad es increíble. En la última elección, de acá de Mar del Plata nos acompañaron 98 socios a votarnos, solo de Mar del Plata. Y sí, sí, como voy a decir, vamos absolutamente a todos los partidos. de Copa Argentina a las más importantes también. Y sí, sí, siempre convocamos, llenamos los colectivos y demás. Nuestros viajes son familiares, muchas mujeres, muchos chicos, ¿viste? Así que nada, es un placer viajar a la cancha. No, y aparte me imagino también en la agrupación que muchas veces se producen amistades, buena onda entre el grupo, porque al ser tantas personas, imagino que también ya es como una familia también dentro de la agrupación. Y mirá, la verdad, en todos los viajes vamos casi siempre los mismos, ¿viste? Claro. Alguno va arrotando, alguno no puede, otro un día sí, un día no y demás, pero por lo real vamos siempre los mismos. O sea, desde hace 6, 7, 8 años que vamos siempre los mismos. Así que ya somos una gran familia, ya trascendió solamente el compañero de viaje, trascendió la amistad y ya somos casi como una familia cuando hay que hacer alguna cena, algún evento, algo solidario, en la ciudad, bueno, obviamente que se prenden todos y es mucho más fácil. Bueno, algo tenemos que hacer en Mar del Plata, entonces, ahora, próximamente. Cuando quieran, cuando quieran. Estaba invitado también a venir al talo Santarciero, gran amigo nuestro también, a conducir la cena, pero bueno, justo nos tocó que nos pasaron el partido de los galas, así que cuando tú quedas a ir a relatar y demás, Lito Costa Febre con el truco de Santarciero, que también le dieron saludos, estuvieron nombrando también la radio, siempre están todos invitados, siempre lo que esté, que esté siempre en el mundo River, acá en Mar del Plata, con nosotros siempre bienvenidos. Bien. Cuando quieran, en la próxima se vienen ustedes también. Dale, gracias. Digo, te hago las dos últimas, un poquito, bueno, acá Pablo Iglesias me dio el pie, vimos en las redes sociales de River Federal, que estuvo justamente Ariel Rabone, muchas veces veo que River está trabajando, tratando de hacer de acuerdo, de cooperación con distintas provincias. ¿Puede existir la posibilidad que River haga algo en Mar del Plata, aparte de los partidos que suele disputar allí? Sí, mirá, ya hemos tenido charlas con Ariel, sí, antes del verano, porque bueno, el presidente de la agrupación de la Gona Burgos, Ricardo Lisiaga, es a su vez acá el director de deportes de Mar del Plata. Claro. Y bueno, entre ellos el contacto más estrecho y bueno, estamos en eso, en algún momento vamos a hacer algún evento con River Federal acá, así que aparte Mar del Plata tiene la infraestructura preparada para recibirlo, porque la verdad está bárbaro lo que es deportivamente la ciudad, es un polideportivo genial, un parque de deporte impresionante, así que preparados para recibirlos, estamos en cualquier momento. Qué bueno, pues sí, me imagino, porque Mar del Plata, como bien dice Diego, es bien hincha de River. Diego, te hago la última, ya más del lado de hincha, acá charlábamos en la mesa si River ya es campeón. ¿Cómo ves este momento en el campeonato del conjunto millonario? Siete puntos de 21. ¿Se le puede escapar al campeonato River o crees que ya está? No, mirá, a ver, así como lo dice nuestro técnico, o sea, no somos campeones hasta que hagamos la vuelta olímpica, acordate del campeonato que perdieron los primos, que perdieron creo que los últimos tres partidos, creo que salió con el primer estudiante, ¿no? Creo que era la Volpe el técnico, exacto. Sí, con la Volpe, tienen que sacar un punto los últimos tres partidos, creo que perdieron todos, o sea, yo creo que tenemos gran parte del campeonato en el bolsillo, sí, pero no, no, hay que jugar todos los partidos como si fuera el último, no, no, falta, falta bastante, será un gran paso ya que ganemos el jueves y ahí, bueno, a partir de ahí vemos, pero falta, falta. Bueno, Diego, te agradezco mucho por haber estado en Pasión River, te esperamos entonces el jueves en el Monumental y lo mejor para la agrupación Monoburgos y para toda la banda millonaria de Mar del Plata. Bueno, chicos, muchas gracias por el llamado, la verdad que, bueno, muy contentos, cuando cualquiera de su equipo anda aquí por Mar del Plata, no tiene más que comunicarse, que será muy bien recibido, muy bien atendido por todos nosotros. Mil gracias, Diego, te mando un abrazo y, bueno, aguante, River. Bueno, chicos, vamos que juegan, estamos más cerquita del título, muchas gracias. Abrazo, bueno, tuvimos a Diego Milone, vicepresidente de la agrupación La Monoburgos, poco contentos por el momento de River y aparte lo que es Mar del Plata en sí, de la fiesta riverplatense.